Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia Ni desconfianza Así Te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abra bien los brazos Mándame un aviso No te quema duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el vuelo Y no lo que Llegué 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 Con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés no nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mí no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sinceras como tú y yo Sabes tú que jamás terminarán En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Tú me llevas contigo dentro del corazón Porque en cada sitio que estés Nos juntaremos juntos Tú me trają los que en cada sitio que estés Tú me traja elань Que en cada sitio que estés Tú me tra gegen elicio que estés Uy紹as contigo que en cada sitio que estés Vierta aquí tío que en cada sitio que estés ¡Gracias! 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 o si vas la vida es un camino un camino para andar si hay algo que esconder o hay algo que decir siempre será un amigo el primero en saber porque siempre estarán en mi Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad